Cuando yo vino aquí han empezado los canales, en Santa Margarita, en el Puigcum, no había casas, y han empezado, Europa va, ha empezado en estos años. Iba todo, iba demasiado rápido, en todo España, toda la evolución del turismo ha ido a una velocidad que por esto casi no puedes culpar tampoco a la gente que lo dicen, porque era una fuente de ingresos, una fuente de libertad, etcétera, etcétera, que ahora hoy es fácil de criticar, porque han hecho muchos fallos aquí, enormes, pero son lógicas, son lógicas, no vamos a culpar a esta gente por una cosa que en su tiempo ya era por mí también. Yo como constructor, cuando he podido ir a una casa con la más grande, más bonito, lógicamente, más ingresos y más interesante que era. Que crec que els anys 70, que ja va començar, els 60, però es va sobreexplotar el turisme en el sentit de permetre massa desenvolupament turístic. I s'han fet coses molt mal bé. Potser Santa Margarita no és el pitjor dels exemples del que s'ha fet mal bé, tot i que hi ha molta construcció, però bueno, en aquells anys també era molt important el creixement econòmic de la població i per tant són errades que es poden haver comès, però que s'han comès també en altres països. Tot això del turisme el que ha aportat és una obertura de mires a tota la gent, no només de Rosa, sinó de Figueres, de tota la costa, de tots els llocs de costa. De per si el català ja és un home, una persona molt laboriosa, Catalunya és un país que no té recursos naturals. L'únic recurs que té és la platja, el sol, la gastronomia, la cultura, i el català és un gran venedor. I aquella mica d'obertura de mires que de sobte les noies anaven aquí amb els pits en l'aire, doncs ha acabat d'afegir modernitat, jo crec, al poble. Sónquwo, registrad-la bonaa d'all個 na bought-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ho сю脱 He negat-la segura l'apliquen al fa d'alemanya que hemzeig cada copiat east-thof-teu-la-la.- Yo, primero me siento Rosy, que por mí ahora ya es la gran parte de mi vida, mi familia. Y después, no me pides que me sienta catalán, porque yo no me siento catalán, ni holandés, ni español. Yo me siento europeo, con sede de Rosas. Muchos solamente han venido aquí para enriquecerse. Han adaptado, sí, porque el clima y todo esto sí, pero son holandeses, son alemanas, son franceses, son de su país. Y no van a cambiar nada, ni el carácter, ni en la crítica. La crítica, algunas veces, a mí me duele. Yo sí, soy francesa, por eso sí, seguro. Pero, por ejemplo, cuando me voy a Francia, para mí casi, bueno, no es un país extranjero, pero es un viaje por allá. Pero cuando pasa la frontera, estoy bien. Estoy ya en el propio, en la mi ciudad. Les arrels són d'allà on t'un menja i on t'un desenvolupa la seva vida, no d'allà on t'és originari, encara que hagi nascut allà i mantingui la fisiolomia, que això no puc fer res. Gracias. 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 Gracias.